Hola a todos, soy Edwin Rodríguez, director y productor de Cine y Televisión. Tuve la oportunidad desde hace mucho tiempo de estudiar una tecnología en la Fundación Lumière de Cine, de producción y dirección de Cine y Televisión. Y creo que cuando una universidad te da la posibilidad de la virtualidad y de poder seguir preparándose, pues ahí está la cuna. Así que feliz de ser parte de esta familia. Estoy súper contento, también estoy en octavo semestre ahora precisamente en esta época de COVID. Pero bueno, pues bienvenidos todos los que quieran seguir aprendiendo y seguir llenándose de este mundo audiovisual. Un abrazo para todos. Chao.